Hola, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en sus hogares. En este día quiero enseñarles a hacer una receta muy buena. Se llama chicha costeña, deliciosa. Y también vamos a ver las propiedades que tiene la cáscara de piña. Tiene mucho alimento. Entonces, pues, empecemos. Primero que todo le voy a quitar la parte de arriba a la piña. Esta parte de arriba, saben que, pues, es una plantita que nos puede dar frutos, nos puede decorar nuestro hogar. He hecho varios videos sobre cómo sombrar la piña. Lo primero es quitar esta parte de arriba de la piña. Y luego vamos a quitar la cáscara de la piña. Y vamos a empezar con nuestra receta. Bueno, y aquí ya quitamos la parte de arriba. Ya les hice un video, como dos videos de cómo sembrar la piña. Pero les voy a hacer un paso a paso de cómo sembrar la piña mejor explicado. Aquí está ya el moñito de la piña, ya con agüita, aquí, y con agua, con sábila. La sábila estimula la raíz de las plantas. Cuando queremos que una planta saque buena raíz, le ponemos sábila. Jugo de sábila es excelente. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de la piña, de cómo sembrarla. Hoy vamos a hacer un jugo delicioso. Chicha costeña. Ese es el nombre que me dio mi tía Lucy, que la quiero mucho. Y ella me enseñó hace muchos años a hacer este refresco. La piña tiene muchos beneficios. Ahora les voy a dejar allí, o les voy a decir los beneficios. De la cáscara de la piña, para la salud. Bueno, yo lo voy a hacer hoy con panela, o dulce, le llaman en otros países. Pero también lo podemos hacer con azúcar, la cantidad que ustedes quieran. Yo le pondría un cuarto de panela. Y le vamos a poner también canela. Este es cinamón o canela, en español. Bueno, aquí le vamos a poner un cuartito de un tercio, más o menos, de arroz. El arroz que ustedes quieran. Y agua. Vamos a cocinar todo esto con agua. Entonces, vamos a empezar. Estos son todos los ingredientes que necesitamos. Vamos a empezar ya. Bueno, lo que sigue es cortar la cáscara. Y luego, mientras eso, vamos a ir poniendo el agua con el arroz. Y también podemos ir poniendo la canela y el azúcar o la panela. Cuando ya esté lista la cáscara, la vamos a poner a cocinar todo junto. Ya puse como un poquito más de un cuarto de panela en el agua. Y le puse como unas 3, 4 tazas de agua, más o menos. O ustedes le pueden plantear un poquito más. Y ahora que hirva el agua, vamos a poner el arroz. Bueno, aquí ya el agua está casi hirviendo. Y ya la panela se está derritiendo. Yo ahorita voy a poner ya el arroz. Un cuartito de arroz, un tercio de arroz. Depende de los gustos también de ustedes. Si lo quieren más espesito, le ponen más arroz. Si lo quieren no tan espeso, le ponen menos arroz. Pero esta cantidad es perfecta. Bueno, ya le puse un tercio de arroz. Un tercio. Pero ustedes pueden ponerle un poquito más, un poquito menos. Eso no pasa nada. Depende de los gustos. Bueno, y la canela. Yo la voy a poner en polvo, pero ustedes pueden ponerle en estillitas. Como ustedes gusten. No me gusta mucho la canela. Me da mucho sabor. Y ya podemos también ir poniendo la cáscara de piña. Huele delicioso por el sabor de la panela. Y la canela, wow. Es delicioso. Voy a ponerle ya la piña también. Y pueden poner también un poquito de piña. Una rodajita de piña, pero sin el corazón. Y ahora vamos a poner las cáscaras de piña. Previamente lavada la piña. Siempre todo bien lavado. También voy a ponerle, como les dije, un pedacito de fruta. Una tajadita de piña. Pero ya es a gusto de ustedes, ¿no? Pero esto queda delicioso. Ya huele... Mmm... Delicioso con el olor de la canela. Con el olor de la panela. Wow. Delicioso, de verdad. Y todavía no huele a piña. Pero ya pronto va a oler a todos estos ingredientes juntos. Y esto es delicioso. De verdad que... Hace días estaba que hacía esta... Este fresco tan rico que es. Chicha costeña, dice mi tía que se llama. Yo no sabía realmente el nombre, pero siempre me aprendía a preparar. Y es delicioso. Bueno, y aquí están todos los ingredientes juntos. Mire qué rico, qué bien se ve y huele. Y ya vamos a esperar que cocinen todos los ingredientes. Para luego dejarla enfriar y licuarla. Nuestra licuadora. Quedó listo. Ya está frío. Listo para licuar. Pero les pedía un olor delicio. Mmm... Qué rico. El olor que expide es delicioso. Miren qué delicioso. Ahora lo vamos a licuar. Vamos a ponerlo en la licuadora. Todo esto lo ponemos en la licuadora. Y más... Lo que alcance. Lo ponemos todo en la licuadora. Y así vamos a ir. En el olor todo. Hasta que terminemos de licuar. Todo lo que tenemos aquí en la olla. Todo lo que tenemos aquí en la olla. Poco a poco. Todo lo que tenemos aquí. Que delicioso. Pero... Pero... Como... Vamos a licuar. Cuando licuemos este... Todo esto. Y así vamos a... Para hacer lo rico. vamos a mezclar entre la casca y el arrozito bueno, vamos a licuar esto es como nos queda este refresco delicioso bueno, le puse parte del líquido y creo que unas dos o tres licuadas y está listo quedó perfecto bueno, así quedó nuestro licuado ahora vamos a colar colarlo todo poco a poco y de aquí queda nuestro fresco delicioso y así seguimos colando todo hasta terminar todo este líquido todo esto lo cocinamos y esto lo botamos y aquí tenemos nuestro refresco delicioso y huele muy rico vamos a servirlo y vamos a poner unos hielitos y quedó delicioso miren que delicioso y ahora vamos a decir los beneficios de la cáscara de la piña tiene fibra y polifenoles que ayudan a adapturar y desintoxicar el cuerpo de forma natural además reduce el colesterol es un diurético natural que reduce la retención de líquidos y ayuda a eliminar la grasa corporal por lo que es perfecto para perder peso wow, excelente entonces inténtelo, pruébenlo y les va a gustar mucho, mucho bueno, bendiciones para cada uno de ustedes espero que les haya gustado el video que si te ha gustado le pongas me gusta compartas y te suscribas al canal bendiciones adiós bye